Con una alianza para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre gestión y preservación del recurso hídrico en la región, Acuavalle firmó convenio con Países Bajos. Donde nos permitirá a nosotros fortalecer el conocimiento frente a la alianza que tienen los Países Bajos en el desarrollo de las aguas residuales. Es decir, en el año 2014 Holanda fue catalogada como referente global para el manejo del recurso hídrico y nosotros estamos aprovechando esta alianza que tenemos con los Países Bajos para mejorar nuestra experiencia y fortalecer así nuestra empresa Vallecaucana. Por supuesto también hay un intercambio de doble vía, o sea también para las autoridades ambientales del agua, además de aportar digamos a la gestión integral del agua en nuestras regiones, también que ellos puedan ver lo bueno que hacemos acá, las buenas prácticas, los avances que tienen nuestras empresas y que también puedan de alguna manera llevarse esas experiencias a la aplicación de la gestión del agua que hacen en los Países Bajos. El convenio incluye un trabajo articulado que involucra corporaciones autónomas, regionales y empresas de servicios públicos de varios departamentos del país con los que se busca intercambiar experiencias exitosas en temas de saneamiento, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales que tendrán el acompañamiento de los Países Bajos. ¡Gracias!